¿Sabías que tenemos una nueva especie de mamífero para Venezuela? Se trata del felino manchado más pequeño, conocido como oncilla y también gato cerval. Ahora tenemos 411 especies de mamíferos en este país mega diverso. Yo soy Karen Brugar, soy exploradora y quiero contarte más sobre nuestra biodiversidad. Hasta finales del mes de enero existían catalogadas 6 especies de felinos, jaguar, puma, cunaguaro, margay, oncilla y onza. Pero ahora, expertos en félidos del continente reclasificaron a la especie Leopardus tigrinus y establecen en el estudio la nueva especie de tigrillo nebuloso Leopardus pardinoides. Este estudio logra comprobar que se trata de una nueva especie, de pelaje denso, rojizo, grisáceo, cola más alargada y orejas más cortas. Entonces, para el caso venezolano se establece que existen 7 especies, las que ya mencionamos y, para el norte del orinoco, tenemos a la especie Leopardus pardinoides y al sur del orinoco, Leopardus tigrinus. El equipo de ozondino de Guaramacal nos muestra los registros de la especie Leopardus pardinoides en su pelaje más común con manchas, también con la condición de melanismo, es decir, completamente negro. ¿Qué tal? Si quieres saber más sobre la biodiversidad de nuestros páramos, tienes que seguir el proyecto del ozondino de Guaramacal. Y si quieres saber más sobre los felinos de Venezuela, tienes que seguir el proyecto Cebrava Venezuela. Esto es una excelente noticia para nuestra biodiversidad, así que comparte este mensaje con tres personas, por lo menos, porque las cosas buenas y los esfuerzos de conservación en nuestro país, vale la pena compartirlos.